Muy buenas gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, hoy os traigo un vídeo para anunciaros de que ya hay un nuevo Battle Royale que está dispuesto a hacerle la competencia a Fortnite, ¿vale? Se llama Apex Legends, ¿vale? Y ya, desde ya, lo podemos descargar en el Play Store, ¿vale? Es un juego multiplataforma, ¿vale? Está tanto como en PC, en Xbox y en Nintendo Switch. También comentaros que se puede jugar sin tener la suscripción de PlayStation Plus, ¿vale? Y bueno, para descargarlo, bueno, pues vamos a la tienda, vamos a la sección de gratuitos o gratis. ¿Vale? Vamos a gratis y tenemos que poner juegos gratuitos, que está aquí a la derecha, ¿veis? Juego gratuito. Juego gratuito, ver más. Le doy ahí. Y aquí lo tenemos, Apex Legends. Voy a darle para leer la descripción un poquito, pero nada, muy poquito, ¿vale? Dice Apex Legends. Domina con estilo en Apex Legends, un shooter tipo Battle Royale gratuito donde personajes legendarios con poderosas habilidades forman equipos para alcanzar la fama y el éxito en los confines de la frontera. Domina un elenco de leyendas en continua expansión. Juega en equipos de forma táctica y descubre grandes innovaciones en el género Battle Royale. Bienvenidos a una nueva evolución del Battle Royale. Cosas que me llaman la atención, ¿vale? A ver si puedo seleccionar. Descubre grandes innovaciones en el género de Battle Royale. Grandes innovaciones. Nueva evolución del Battle Royale. Vale. Vamos a ver el tráiler. ¡Gracias! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in a... Approaching drop zone. Turn to a base when I'm reference. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in a... Get a couple weapons, you turn to a base when I'm reference. Ready up. Good luck, brothers. You're ready. Together. Let's go. I have fallen. Ronda helped me. The hunt begins. Scanning the area. From the moment that I'm stepping in a game. Come on, weapons, you turn to a... Champion double kill. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. Zip line deployed. Ah! Sorry you died. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. Shots fired. I'm setting up my decoy. Come on, weapons, yeah. I'm getting past when I'm reference. Fight. This is where it ends. Bueno, y ahora voy a dar mi opinión sobre este Apex Legends. Y la verdad es que es un juego que gráficamente está muy bien. No es un juego que a mí personalmente me guste. ¿Me guste por qué? Porque es un juego que tiene muchas clases, muchas armas y para mi forma de pensar, tener muchas cosas no le aporta más puntos, sino que le restan. Yo para mi gusto le hubiera quitado clases, ¿vale? Y encima hay muchas clases que se van desbloqueando conforme va jugando, ¿vale? Eso no me ha gustado. A mí me gusta que las clases estén totalmente disponibles desde un principio, bueno. Y también las habilidades de los personajes me parece que están muy chetadas dentro del juego, ¿vale? No sé. A quien le guste, adelante, podéis jugar. Pero a mí ese tipo de juegos, en los Battle Royale no me gustan. Yo lo tenía que decir. Así que he dado mi opinión. Si os gusta a vosotros, pues enhorabuena. Me alegro un montón. Pero espero que respetéis la mía. Así que nada. Simplemente eso. Que aquí tenéis el juego, el Apex Legends. Probadlo. Si os gusta, pues a darle duro, chicos. Y si no, siempre os quedará Fortnite, chicos. Venga, nos vemos en la próxima partida. Hasta luego. Hasta luego.